En 1979, Alien, el octavo pasajero, revolucionó el cine de ciencia ficción, marcando un antes y un después. Su combinación de horror y ciencia ficción introdujo un nuevo nivel de profundidad y realismo al género. El diseño de H. R. Jiger del Alien Xenomorfo se convirtió en un ícono, influyendo en el arte y diseño de futuras obras. La fuerte protagonista femenina, Ripley, cambió la percepción de los roles de género en la ciencia ficción, mezclando vulnerabilidad y resistencia. Alien también inspiró el diseño de videojuegos, cómics y merchandising, expandiendo su influencia más allá del cine. La atmósfera tensa y la narrativa envolvente de Alien establecieron un estándar alto para las historias de supervivencia en el espacio. Hoy, Alien, el octavo pasajero, sigue siendo una obra maestra, enseñándonos el poder duradero de la ciencia ficción bien hecha. ¿Crees que Alien es aún hoy en día insuperable ante sus secuelas? Deja tu respuesta en los comentarios y abre debate.